hola amiguitos hoy hablaremos de los trabajos ustedes sabían que las comunidades están compuestas por personas ustedes yo los papis los amigos todos y todo hacemos una gran comunidad dentro de esta comunidad los adultos tienen diferentes trabajos los cuales se realizan en los lugares y en los horarios adecuado para ello como por ejemplo un cartero veterinario profesor mozo y muchos más por ejemplo un panadero tiene un horario laboral y un lugar designado en su caso la panadería un médico atiende a sus pacientes en un hospital clínico consultorio y en una escuela la maestra trabaja compartiendo conocimiento para que los alumnos aprendamos así que ya saben amiguitos los adultos tienen diferentes actividades laborales que realizan en el lugar correspondiente chicos nos vemos